Que hace algo más de un año este partido vivió una crisis, una crisis intensa, que parecía que un año y medio después sería imposible que pudiésemos estar aquí todos juntos recordando la victoria electoral. Tuve la confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España... Gracias, Presidenta. Quiero agradecerle a todos los pueblos de España, a todo el Partido Popular, a todos los presidentes autonómicos y, por supuesto, a las dos personas que me acompañan aquí, como alcalde de Madrid y presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Amigos y amigas, hemos conseguido 8 millones de votos. Tres millones de votos más que en las últimas elecciones generales. Acabo ya. Acabo. Mañana tenemos Junta Directiva Nacional y ampliaré... Seguro que vamos a hablar mucho estos días y estas próximas semanas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.